El día de hoy tenemos una casa aquí en Villa Juliet en Boquerón, aquí tenemos la urbanización, es una casa de dos habitaciones, un baño, bien bonita, coqueta, y aquí parqueo para un auto. Aquí tenemos una sala, comedor, buen espacio, buen espacio, verjaba, tenemos directo el área de la cocina, tenemos un precio bien económico, 350 dólares, salir de aquí a la lavandería, abierta, fechada, junto con su garaje. Y aquí tenemos el patio, un patio bien planito, bonito, interesante. Aquí tenemos, para que vean la casa, parte de atrás, y aquí vamos a pasar a los cuartos para que lo vean, 350 dólares, muy buen precio. Aquí tenemos la casa nueva, aquí tenemos un cuarto, aquí tenemos el espacio donde hay el clóset. No está el clóset montado, pero sí pueden guindar su ropa. Aquí, igual, este cuarto es un poco más amplio. Y aquí tenemos el otro, dos habitaciones, un baño, Villa Juliet, 350 dólares. Cualquier información o ayuda, 69815000.